El proyecto de la Marginal La activación del sector inmobiliario Hemos hablado de que los ministros deben explicar un poquito más en el Parlamento a esta bancada que nos ha apoyado los temas como el presupuesto En fin, ha sido una conversa muy buena Ustedes recordarán que yo fui no solo ministro de Fernando de la ONDE sino también gerente del Banco Central en su primer gobierno O sea que tengo una gran simpatía con este grupo